Nuestro amor es así Que está en ti lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa a volar Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo En el sexo Y si estás junto a mí Coincidencia total Coincidencia total De concavo y convexo De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Coincidencia total Que nuestro amor Es así Coincidencia total Para que vaya pa' ti y pa' mí Coincidencia total Si estás conmigo Si estás conmigo Yo soy feliz Coincidencia total Coincidencia total Coincidencia total Coincidencia total Yo soy feliz En el sexo Lo hace va a bailar lo hace va a bailar Concavo y facility Pero que me danse yo en cuando te pasé